¿Qué pasa, nenos? Tercer vídeo que vamos a hacer en el canal. Vamos a tratar el tema de Vinted, ¿vale? La aplicación de Vinted. Rápidamente, ¿qué es Vinted? Es una plataforma, ¿vale? De compra y venta de ropa y zapatillas. Voy a dejar clara una cosa, ¿vale? Esta aplicación solo se puede obtener si vives en Europa, y no todos los países de Europa, ¿vale? Con esto, tengo que decir que si has entrado en el vídeo y piensas que tú, en un mes y medio, sin obviamente todo lo que te voy a contar, vas a generar ese dinero, la verdad, vete del vídeo. O sea, creo que este no es tu vídeo. De lo contrario, si eres una persona que suele vender productos en Vinted y realmente no alcanzas las ventas que quieres, las valoraciones no son positivas, y en definitiva, consideras que tienes más que aprender, yo te voy a contar mi experiencia, ¿vale? Basado en eso que me ocurrió. Básicamente, conseguí ese dinero, ¿sí? En muy poco tiempo, haciendo lo que te voy a contar hoy. Y eso seguro que te va a ayudar a ti a generar muchísimo más dinero y muchísimas más valoraciones positivas. Yo conseguí todo ese dinero, lo primero, teniendo mucho producto. O sea, yo llevaba como tres años, con mi armario petado hasta arriba, con ropa que realmente, pues después de todo ese tiempo, me di cuenta de que no la necesitaba, no la quería. Obviamente, quiero dejar claro también, es ropa usada y zapatillas usadas. O sea, yo no he conseguido eso revendiendo zapatillas exclusivas o dedicándome a la reventa. O sea, en mi vida, he vendido una zapatilla nueva. Esto solo era producto que yo tenía en mi armario usado y que decidí, pues, que otra persona le diera vida, le volviera a dar vida, ya que yo no utilizaba. Lo primero que tienes que saber es que te tienes que descargar la aplicación. Parece una cosa estúpida, pero por ahí se empieza. Descárgate la aplicación, pon todos tus datos y después, con todo tu armario que quieras vender, empieza a subir los productos. Tienes en la pantallita principal un botoncito en el medio, le das y ahí te sale para subir las fotos, que ahora hablaremos, y después para describir el producto. Tienes que poner una descripción. Yo ponía siempre lo mismo, usado en buen estado y ponía la talla. O sea, realmente no ponía absolutamente nada más. O sea, muy fácil. Y las fotos. Esto es un tema que realmente, incluso a día de hoy, yo, que he comprado cosas en vintage, considero que la gente no sabe cómo suben las fotos. En el caso de que sea ropa, lo primero, no necesitas comprarte nada. Ni un aro de luz, ni chorradas que se dicen en otros vídeos. No necesitas eso. O sea, yo hice mis primeras 20 dentes en vintage poniendo las prendas en un sitio liso, ¿vale? O una zona que tuviera algo de iluminación en mi casa, ¿vale? Con una percha, da igual si la percha es de madera o de plástico, realmente da igual. O sea, hay que dejarlo lo más decente posible. En el caso de que sea ropa, lo que quiero recargar a lo largo de todo el vídeo es que yo os voy a dar mis tips de una persona que realmente quiere hacer las cosas bien, pero no quiere gastarse mucho dinero para, obviamente, percibir lo máximo posible por vuestras prendas, monetariamente, ¿vale? Entonces, una zona que tenga una iluminación decente, ¿vale? Una percha, da igual si es de madera o si es de plástico, realmente es absurdo eso. Lo único que se vea bien por la parte de adelante, por la parte de detrás, si tiene algún daño, especificarlo y hacerle fotos, la etiqueta y ya está. Y luego, segundo tema, las fotos de las zapatillas. Las zapatillas en Vinted son asquerosas. O sea, la gente no sabe hacer fotos de las zapatillas. Os iré dejando unas imágenes de cómo realmente debéis de subir las fotos para que la persona que os esté viendo no os tenga que pedir, sí que es bueno pedir fotos adicionales, pero que ya tenga una clara idea de lo que tenéis, ¿vale? Y, pues, si obviamente os encontráis con gente que es más sibarita en el aspecto de, joder, pues, quiero mirar los acabados de la zapatilla y tal, pues, con estas fotos que realmente no necesitáis más que cuatro o cinco fotos, una es de la zapatilla de frente, las dos, ¿vale? Otra desde arriba, otras dos de cada lado de la zapatilla, de las dos zapatillas, ¿vale? y una por detrás y luego, como información adicional, la caja y la etiqueta de la caja. Pero si realmente cogéis una zapatilla, abrís la caja, solo enseñáis una, tres fotos o dos fotos, realmente no os va a comprar nadie eso y os van a tener que hablar, oye, pásame más fotos, tú a lo mejor vas a estar liado o liada y no te va a apetecer o no sé qué, o sea, que dejarlo claro, cuanto mejor esté el anuncio, nivel visual, muchísimo mejor y ya os lo digo, que sea todo decente, que esté bien, no tiene que ser nada profesional, que lo puedas hacer desde tu casa y en Vinted, obviamente, estamos comprándole cosas a gente que realmente no conocemos y si estamos empezando, lo normal es que no tengamos muchas valoraciones o ninguna o que nuestras valoraciones, pues bueno, no sean del todo correctas. Con todo esto os digo que obviamente no tenéis que hablar con las personas ni contarle vuestra vida, pero lo que sí que tenéis que procurar dejarles seguros que os vais a involucrar con ellos, que su paquete va a llegar con la mejor forma posible y si necesitáis medidas proporcionárselo, ser amables, o sea, no discutáis por gente en Vinted. Realmente, si discutís con alguien en Vinted o si creéis que ha sido grosero o si le tenéis que hacer una mala contestación, no lo hagáis. Es mucho mejor que bloqueéis a la persona porque realmente venderle algo a una persona que tu relación antes de enviarle el producto ya es nefasta, lo que va a ser es aún peor si sigues teniendo negocio con esa persona. Entonces, descartar personas así, las bloqueáis o no les contestéis más y ya está. Eso es fundamental. Dejarle claro al cliente o a la persona que te está viendo el producto que ese producto está en las condiciones que dice en la descripción, que no vais a tener ningún problema en enviárselo al día siguiente. O sea, lo que os digo, tener algo de conexión con la persona. Ya os lo digo, no es importante que le contéis vuestra vida, pero sí que le hagáis sentir a gusto que ella o que él piense que está haciendo una buena compra, que tú eres una persona de fiar. O sea, hay que dejarlo todo muy claro y esto es muy importante luego. Y el tema del envío. A mí, sinceramente, cuando compro algo en Vinted me gusta que se me envíe pronto. Obviamente, yo soy una persona que me gustaría que se enviara el día siguiente. Yo en Vinted siempre intento enviar al día siguiente a no ser que cuadre con sábado, que lo tengo que enviar el lunes, pero hay que ser rápidos. O sea, tenéis que ser rápidos en el tema del envío. No, es que tengo tal. Yo entiendo que tú tengas una vida muy ocupada, pero si tú estás promocionando un anuncio en Vinted si alguien te lo compra, aunque Vinted te dé, no sé cuántos son, son una burrada de días realmente, tú lo que te tienes que asegurar es de que ese paquete, como mucho, en 48 horas esté enviado. Porque eso va a ser más a tu favor luego con las valoraciones. Entonces, es importante que ese envío se haga lo más rápido posible. Hablando de envíos, ¿cómo tenéis que enviar vuestros productos si no os queréis gastar absolutamente nada o lo más mínimo? Lo primero, las zapatillas. Necesitéis enviarlo en doble caja. O sea, esto es así, doble caja. Me da igual que sea una zapatilla de 50 euros que de 300. Doble caja. Yo, lo que os puedo ayudar en esto es ir a un supermercado. En los supermercados tienen un montón de cajas y nunca en ningún supermercado a los que he ido me han dicho que no. Vais, le decís amablemente si os pueden dar algunas cajas y vosotros luego la customizáis un poco y lo amoldáis a vuestra caja. Pero eso es una gran forma de no gastarte absolutamente nada. Segunda cosa que necesitáis o que yo utilizo, ¿vale? para no gastarme absolutamente nada en el envío o muy poco, ¿vale? Hay que comprar algo, o sea, hay que comprarlo a no ser que lo tengas en casa. Bolsas de basura, sí, parece muy loco pero yo utilizo bolsas de basura. Basura como estas, realmente, obviamente, nuevas. Yo lo que hago con las prendas de ropa las meto dentro, las cierro un poquito y luego lo forro totalmente con cinta de carroso. cero en marrón. Estas dos cosas, dos euros y un pack de bolsas que te vienen diez o veinte, no lo sé, otros dos euros. Parece una locura pero solo necesitáis esto, o sea, no es necesario comprarse cajas especiales ni paquetes especiales ni sobres especiales. O sea, que si lo queréis hacer de lujo, pero puedo decir que tengo más de doscientas valoraciones en Vitex, he enviado así todos mis productos y me han llegado a decir que el envío no se podía haber hecho mejor. O sea, la forma de empaquetado no se podía haber hecho mejor. Obviamente, utilizando estas cosas pero bien, hay que saberlas utilizar bien. Cuando les llegue el pedido, cuando te aparezca la aplicación que ya está en el punto de recogida, lo importante también es que tú cojas y le mandes un mensaje a esa persona y le digas oye, mira, ya tienes tus zapatillas disponibles para recoger. Pues acaso esa persona no lo ha visto, ¿vale? Eso también es importante. Es importante que estés pendiente de lo que os decía antes, en plan, pues que, darle seguridad. Date cuenta que en Vite estamos comprando cosas a gente que no conocemos y que sí, las valoraciones son muy importantes pero realmente no te fías. En definitiva, las personas somos gente que no nos fiamos. Entonces, hay que darle tranquilidad y hay que asegurar totalmente todo. Entonces, un mensajito, oye, ya puedes recoger tus zapatillas y una carita sonriente. Yo lo hago siempre, ¿vale? Eso también es otro dato muy importante pero influye mucho porque luego ese tío te va a poner una valoración y esas valoraciones las van a ver otras personas que te quieran comprar. Entonces, si esas valoraciones son de cinco estrellas y encima, yo entiendo que cada persona pues es un mundo y pues no le apetece poner valoraciones, ¿vale? Pero hazte caso que si has recibido esa experiencia de compra tan potente y tan positiva, aunque no le guste, te va a poner algo positivo y hazte caso que te vas a sentir hasta tú bien. Entonces, no descuideis todas estas cosas porque realmente el servicio de postventa es lo más importante. Obviamente, sin todo lo otro no tenemos esto, pero es lo más importante para que tu cuenta sea de cinco estrellas, llame la atención de otras personas para que quieran comprar. Eso es muy importante, llamar la atención de las otras personas para que digan, joder, pues quiero comprarle a esta persona porque mío sus valoraciones, porque la gente sale encantada. Sé que es un proceso que requiere su tiempo, que hay que estar un poco pendiente sin al borde de obviamente fastidiarte todo tu tiempo, pero es importante que se haga así porque si no, obviamente luego te quejas de no vender en vintage, pero claro, has hecho todo esto. Yo creo que no, que os he dado muchos tips y muy baratos, o sea, ya es lo que veis, no necesitáis invertir prácticamente nada para poder vender en vintage, ¿vale? Porque os digo siempre que vamos a intentar gastar lo menos posible y haciéndolo lo mejor posible, porque realmente en vintage la gente es tacaña y la gente pues quiere conseguir las cosas a un precio que realmente pues tú no estás dispuesto a vender, ¿vale? Pero por eso tenemos que optimizar todos los gastos que nos puedan suponer, cosa muy importante para vender en vintage, ¿vale? Y es el tema del precio que tú quieras poner. Te voy a ser muy claro, tus Air Force de 120 euros que te has comprado usados durante un mes nadie te va a dar, obviamente 120 euros nadie y 100 euros tampoco y probablemente 80 euros tampoco. Entonces, otra clave para vender en vintage, aunque nos duela un poco es el tema del precio. O sea, date cuenta que estás vendiendo ropa usada que tú has puesto tu pie ahí lo has llevado durante un mes o durante X días entonces relájate con el precio nadie te va a comprar tus prendas primero por lo que tú has pagado ni de coña y hazte caso no te digo que las regales pero te voy a poner un ejemplo si tú tienes una Air Force que te ha costado 120 euros no la pongas después de un mes de uso o después de 5 meses de uso por 100 euros porque absolutamente nadie te va a comprar eso entonces hay que ser consciente de que no queremos regalar las cosas pero sí que hay que ser consciente de que son productos usados aunque estén en buena condición aunque estén limpios aunque esté tal obviamente eso creo que no hace falta ni decirlo pero hay que tener que nadie te va a comprar por ese precio entonces el precio es muy importante si tú no eres consciente de que vas a tener que vas a poder ganar la mitad de lo que has invertido realmente no vas a vender nunca ¿me entiendes? entonces déjalo en tu armario porque realmente no quieres sacarle algo de beneficio a eso tienes dos opciones una zapatilla que por lo que sea ya no te guste porque o lo que sea o no le quieras dar más uso tienes dos opciones o dejarla en el armario trabando polvo o al menos percibir algo ¿vale? de lo que tú te has gastado entonces el precio es muy importante no os rayéis con el precio y pongáis un precio que totalmente no es lógico o sea es absolutamente estúpido nadie va a querer ver tu anuncio y absolutamente vas a tardar si es que vendes eso lo vas a tardar en vender un montón y de esto se trata de vender rápido y vender bien pero rápido entonces vamos a percibir un poco menos de dinero por nuestras prendas pero obviamente chicos dejarlo claro esto menos es más y yo fui poco a poco en ese mes y medio escalando 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 y lo que decía joder vender esto por 20 euros o por 30 euros joder que poco ya pero es que son 20 y 20 y 20 y luego 40 y luego 50 y luego ta 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 y luego me di cuenta un día que a la semana tenía prácticamente 1000 euros entonces no rayéis con el precio ¿vale? lo siento mucho son cosas usadas hay que ser un poco más flexible con eso creo que os he dado tips que son importantes creo que os he dado mi experiencia que realmente fue muy loco o sea fue muy muy loco yo no me esperaba eso en vintage daros cuenta que el primer día que yo subí mis primeros 20 25 artículos ese mismo día ya tenía 10 pedidos o sea fue una auténtica locura la tía la persona del punto pack se quedó flipando entonces para hacer una conclusión vintage es positivo realmente puedes tener algún problema yo he tenido la suerte de no tener ninguna experiencia negativa ni una experiencia de estafa sí que hay que tener cuidado he oído que hay un montón ahora de pues obviamente las plataformas nacen y con ello pues nacen personas que quieran hacer el mal en esas plataformas pero realmente mirar un poquito a la persona que se están comprando yo sé que realmente le he vendido cosas a gente que no tenían ni una valoración ni una foto de perfil ni absolutamente nada pero bueno realmente a lo mejor es que he tenido suerte pero creo que todos estos tips te van a ayudar a que tengas mejores ventas en vintage que tengas más ventas en vintage y lo más importante porque eso es nuestro escaparate las mejores valoraciones posibles y eso realmente es lo más importante el servicio que le das al cliente no sólo del producto sino la post-venta ya chicos talo talo no sólo del producto no sólo del producto no sólo del producto